¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Microsoft detalla la tecnología de One X, Super Sampling, Enchanted y HDR. Atentos porque Albert Penelo ha aclarado el concepto de Super Sampling, que tanto se asocia a Xbox One X. Según sus palabras, Super Sampling significa que los datos y la información de la imagen en 4K se encuentran en la consola, sin llegar a mostrarse. En la práctica, a través de la técnica de Super Sampling, la imagen se adapta a la resolución de nuestro televisor para evitar el efecto de dientes de sierra. Por otro lado, Albert Penelo comenta que hay tres cosas que han llamado especialmente la atención de los consumidores en One X. El 4K, el HDR y los juegos Xbox One X Enchanted. El 4K es lo más conocido. One X ofrecerá imágenes en 4K, ya sea mediante reescalado, dinámico o nativo, pero los juegos podrán estar a 4K. Habrá juegos que solo ofrezcan 4K reescalados, pero en ese caso no habrá ningún distintivo. Los distintivos quedan reservados a los juegos que verdaderamente ofrezcan 4K. No obstante, no todos los juegos incluidos en el catálogo de One X Enchanted ofrecerán 4K. Xbox One X Enchanted significa básicamente que el desarrollador ha incluido más cosas o ha rehecho otras para aprovechar la potencia disponible. Pero nosotros no determinaremos en qué pueden utilizar esa potencia, porque no les vamos a decir a los desarrolladores cómo aprovechar ese potencial. Muchos juegos en Chancet estarán en 4K, muchos otros en HDR, pero ninguno es obligatorio. Uno de los casos en los que podremos observar todas las mejoras es Forza 7. Ya sabéis, HDR, 4K nativos y 60fps, o bien 1080p nativos y 60fps. En cualquier caso, se trata de un juego en Chancet de Xbox One X, sino de 4K nativos. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!